Juana Martín Martín, la que gozaba de una respetable familia y del reconocimiento social, pues era la propietaria de un jardín famoso habanero llamado el Fénix. Eso sí, Juana tenía una afición, le gustaba el juego y siempre tenía una excusa para iniciar una partida de dominó. La vida de la doña Juana Martín transcurría entre flores y fichas de dominó. El problema de doña Juana no era el tiempo que dedicaba a las fichas, sino de lo alterada que se ponía cuando perdía una data. El 12 de marzo de 1925 la suerte no la acompañaba, pues no lograba recuperarse de la racha de pérdidas de los últimos días. Pero su suerte parecía estar esperándola a la vuelta de la esquina, o por lo menos eso le dijo una carta romántica. Confiada, doña Juana de Martín comenzó su juego. La partida se desarrollaba favorablemente, solo le faltaba soltar la única ficha que le quedaba. Dos jugadores se pasaron, solo quedaba Pedro, su cuñado, por jugar. La victoria era casi segura. Justo antes de proclamarse ganadora y confirmar los designios de la adivinadora, Pedro extendió su mano y dominó. Juana no lo podía creer, se había quedado con el doble tres en las manos. Y fue tanta su indignación que le sobrevinieron uno detrás de otro tres infartos. Aún con la ficha fuertemente apretada en sus manos, Juana dejó de existir. Doña Juana de Martín fue inhumada el 13 de marzo de 1925 en la necrópolis de Colón. Encima de su panteón la acompaña una ficha doble tres de dominó, esculpida en mármol, blanco y negro. Y grabada en la lápida, se puede repasar la partida que la muerte le ganó a Doña Juana. Leyendas de mi Habana, bienvenidos. Yarini, de las mujeres con sentido y sostenido, de los hombres, admirado y de mí. Alberto, Manuel Francisco Yarini, Ponce de León, Ponce de León y Ponce de León. Qué nombre para un chulo, pero no era cualquier chulo. Conocido entre otros como el rey de los chulos o el rey de San Isidro. Alberto Yarini era un mito, un mito maldito. Rompía con todos los estereotipos de la isla. Nacido el 5 de febrero de 1882, del seno de una familia acomodada, llegó a estudiar en los mejores colegios de Cuba y los Estados Unidos. Mientras su padre y su hermano mayor ganaban renombres como médicos. Sin embargo, Yarini era un rufián, cuya leyenda trascendió los predios prostibularios de San Isidro. Según se cuenta, Yarini era un ejemplar de macho bonitillo, bien rasurado y mejor peinado. Su voz era baja y bien modulada, con el refinamiento que le venía de la cuna. Era todo sonrisas y gestos refinados con las damas. Cuando estaba en el mundo social, político y familiar. Mientras que en San Isidro, rodeado de la ex de la sociedad, era el guapo que había que hablarle bajito y rendirle pleitesías y respeto. Yarini, aunque pertenecía a lo más alto de lo más bajo, mandantes sobre meretrices, se acodiaba por otro lado con héroes, generales y coroneles de la guerra del 95. Las prostitutas más deseadas en la isla eran las francesas, aunque en realidad a todas las extranjeras las denominaban así. A estas mujeres las importaban desde sus lejanos países. El capo de los extranjeros en el negocio de la prostitución era Loïse Letot, que introdujo al barrio a la prostituta más bella y codiciada, Le Petit V. Y con ella la muerte para él y para Yarini. En uno de los frecuentes viajes que hacía Letot al extranjero, la bella Berti se fue a vivir con Yarini. Entonces los gigolos extranjeros esperaban furiosos a la vuelta de Leroy para la gran venganza. Cuando Letot llegó al muelle, Yarini lo recibió. Le dijo que Berti estaba bajo su protección. Letot le contestó que él había venido a Cuba a vivir de las mujeres, no a dejarse matar por ellas. Aparentemente, aquí no ha pasado nada. Existía una vieja rivalidad entre chulos, franceses e italianos por un lado, y por otro lado chulos, cubanos y españoles en esta guerra de Portañoles. Cuando fueron a salir justo en la puerta de la calle, estaba Letot, revolver en mar. Mientras que de la acera y de la azotea de enfrente, caía sobre Yarini una lluvia de bajas. Letot cayó fulminado por una certera bala en la frente. Pero Yarini recibió dos heridas. De arriba a abajo, en el vientre. Como resultado, murió Yarini al siguiente día. El 22 de noviembre de 1910. Yarini tenía tan solo 26 años al morir. Se dice que los ñañigos que acompañaron el cadáver de Yarini al cementerio de Colón, iban bailando el lloro. Mientras que las once viudas lloraban de manera inconsolable. El pueblo conmovido que acompañaba a Yarini en su último momento cubría tres largas cuadras.